al chile. Mis amigos, soy bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias, o te enchilen, o te dejan picado. Hablando de cuestiones, hablando de cuestiones que están como interesantes, ¿No? Interesantes por acá. Tiene que ver con esta campaña, ¿No? Campaña que han denunciado los de oposición sobre la exposición de sus fotografías a raíz del voto en contra de la reforma eléctrica. Me parece muy interesante, interesante esto porque vaya, como que parece, más bien no parece, estoy con todo lo que he escuchado, estoy segura que lo que no quieren es que la gente sepa quiénes son sus representantes, imagínense lo burdo que es esto. Y en el Senado, en plena discusión de litio, ¿No? En plena discusión del tema del litio, la senadora Lili Teyes le hace una pregunta relacionada a esto, bueno, dejen ustedes preguntar un ataque a la senadora Citlaly Hernández, relacionado con esta, este ataque, esta exhibición de sus fotos y sus datos que lo único que está haciendo es poner en riesgo a los legisladores porque la gente ahora los está atacando. Escucha la respuesta de la senadora Citlaly Hernández, que por cierto, déjenme decirles que regresó al Senado exclusivamente para hacer estas votaciones relacionadas con la reforma, iba a ser la reforma eléctrica, pero la hace con el tema del litio. Digo, para que no tengan votos menos, dice la senadora Citlaly, con permiso, que allá voy a votar. Así que regresa el día de hoy la senadora Citlaly Hernández para hablar justamente sobre el litio y votar a favor de la ley minera. Y durante todo esto, pues termina respondiéndole a la senadora Lili Tellez. Y le voy a contestar, señora Lili Tellez, con toda la tranquilidad del mundo, porque usted tiene mucha agresividad dentro, la leemos, la escuchamos todo el tiempo. Los que han difundido odio en este país son ustedes, la oposición, clasista, racista, que ha bajado el nivel de debate en este país. Nosotros sostenemos que quienes votaron en contra de una reforma energética que favorecía los intereses de este país, son traidores a la patria. Eso no es boletinar, eso no es atentar contra la existencia de nadie, es decir, lo que creemos, y si ustedes defienden no serlo, salgan con la gente, no lo decimos nosotros. Nosotros hemos realizado asambleas en todo el país informando sobre la reforma energética. Y la ciudadanía misma sabe, el tema es que ustedes no salen de la burbuja, viven en el autoengaño, viven con los bots financiados que nada más hablan en redes sociales. Permíteme, senador, estoy hablando. Ustedes no saben lo que opina la gente. Salgan y pregúntenles qué opinan de haber votado en contra de esta reforma energética. Salgan y pregúntenles si son traidores a la patria y si no, argumentenles. Decirles traidores a la patria no es lo mismo que llamar al odio ni que llamar a la agresión. Ustedes sí han difundido el odio, ustedes son los que han difundido el odio y nosotros no vamos a permitir que nos acusen a nosotros de lo mismo. Ustedes son traidores a la patria y la ciudadanía lo sabe. ¿Y qué sigue después de eso? Que la ciudadanía lo exprese por la vía pacífica, democrática, cívica y electoral. En las próximas elecciones la ciudadanía va a seguir votando en contra de ustedes. No es un discurso de odio, senador. Gracias. Son traidores a la patria. Consulte la secretaría, la asamblea. Y que la deja callada, o sea, no pudo Lili Tellez, si se dan cuenta, no pudo Lili Tellez hacer nada. O sea, normalmente, normalmente, Lili Tellez, este, cuando se dan ese tipo de posicionamientos, debate o desde tribuna, ¿no? Bueno, desde su, este, desde su escaño, empieza a gritar y demás. No pudo hacerlo. O sea, vean la cara de Lili Tellez, no pudo hacerlo. Alguien se los tenía que decir. Vean, hasta la cara de Yulén Rementería, hasta la cara de Yulén Rementería lo dice todo. No pueden ni siquiera debatirlo. Por más que griten, por más que se posicionen en contra y por más que se quieran victimizar, saben que el argumento es burdo. Saben que el argumento de es que nos están exhibiendo es una tontería. ¿Por qué? Porque de por sí es público. Esto es lo que a mí me me parece muy interesante. Porque de por sí es público. Esto siempre ha sido público. Está en la página de la Cámara de Diputados. Todas y cada una de las votaciones, asistencias e iniciativas están en la página de la Cámara de Diputados. Es complicado, tiene truco encontrarlo, pero ahí están. Y además vienen sus fotografías y viene que han hecho antes y ahí vienen sus teléfonos. No es como que los que hicimos el llamado a háblenle a sus legisladores, porque eso me incluyo y lo he hecho desde hace mucho tiempo, sean los que están diciendo no, 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 es que ustedes que arriba, que abajo, que dijeron, que no dijeron, no, 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 espérenme tantito. O sea, aquí escuchamos mucho el tema de los debates y escuchamos mucho el tema de es que ustedes dicen que no, dicen que sí, pero es que a ver, señoras y señores, esto toda la vida ha sido público. Sus votaciones, debates, todo es público. Esas fotografías, o sea, nosotros no nos estamos sacando sus teléfonos de la manga, no es como que los hayamos investigado para encontrar los teléfonos que tienen públicos. No, señores, sus redes oficiales también son públicas. Y lo peor del caso es que se les olvida que son servidores públicos. Eso es lo peor, que se les olvida, que son servidores públicos. ¡Hola! ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyas de la cámara? ¿Por qué huyas? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de sierra? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, miren nomás. Miren, échate, pero miren, ponlo así, ponlo así, miren, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor. No, miren, ya, para tus pensares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete, 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 suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que desfifilizar a la nación, ¿verdad? Aquí. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos. Adiós.